¡Suscríbete al canal! Veo una señora que quiere que se lo deje bien bonito porque le encantó que vino a cortarse el cabello aquí, chicas. Que le encantó que vino a cortarse el cabello aquí y se lo voy a volver a arreglar. Ahorita estoy haciendo rayos y ahorita tengo cinco personas que me están esperando. Y vamos. ¡Loginita! Oyes, chica, vente. ¿Ya? Ya. Vente, Yeire. ¡No, yes! ¡Yere! ¡Muy, sufrí, sufrí, sufrí. ¡Muy, sufrí. Vente. El que no venga rápido le voy a cortar las orejas, ¿eh? El que se lo corte la segunda se lo voy a cortar las orejas. Tú todo el tiempo batallo contigo. ¿Aquí? Sí, es cierto. Vente, vente, lo corto. Ya estás bien grandote. ¿Cuántos años tienes? Ah, diez. Ya estás bien grandote. Ah, diez. Ah, diez. ¡Rampa! ¡Vente para allá! ¡Con mi cuerpo! ¡Vente para allá! Sí, se cayó por esos cerredos. ¡Ah, ven! ¿Cómo lo va a querer el cabello? Déjese un poquito larguito de arriba. Ah, nada más le doy estilo de la parte de abajo. Sí. Ah, bueno. No muy largo de arriba, pero sí un poquito larguito. No muy largo, pero sí un poquito larguito. Sí. ¡Ándale! ¡Vente para allá! Lala, hola Lalita. María de Los Ángeles. Hola, hasta Los Ángeles. Flor Zúñiga. Agacha la cabeza. A ver. No así. ¿Nunca te han cortado una oreja? No. No. Ya andabas bien greñudo, hijo. Ay, Dios, mi vida. Agacha. Conte que mire ese, ¿qué? ¿Cómo cascaron? Ah, los niños. Vinieron unos niños y ahí me los dejaron. Esas mamás son bebés. No, hombre. Pues no. Tiene la educación. En el Dollar Tree venden un friego de decoraciones para que decores aquí. ¿Eh? En el Dollar Tree. ¿Qué venden? Todo para Easter. Oh, la decoración. Ajá. No, hombre, yo que voy a decorar. ¿Qué? Ay, no. No, mamá. No, mamá. Súper. ¿Qué es eso, Decora? Poner los huevitos. Ándale. Yo le voy a poner los huevos colgados al carro. Ya si los has visto que a veces los van. ¿Dónde los venderán esos huevos para ponérselos? No sé. Van a decir, ay, esa mujer está muy huevudada. El color ya parece mucho. Ajá. Para que le pongas aquí pegaduras a tus restantes de Easter. Sí. Ya. Antes sí decoraba. Decoraba todo, arreglaba, cenotaba, esto, lo otro. Y. Ya ahorita ya no. Ya no. Naomi, no encontramos el bote de la basura. Mira, mija, ahí está. Oye, sí, ¿qué dijo tu mamá del corte? ¿A poco sí le gustó la vez pasada? Ay, sí que a mí me encantaba. Sí. Además que esta no puede caminar mucho porque se nos cayó el año pasado como en octubre. ¿Qué le pasó? Se quebró el huesito de la cadera. No se quebró la cadera por completo, pero se despilló. Entonces, quedó espillada de esa pierna. Se recompuso, pero la misma quebradura la dejó un poco débil. Entonces. O no se siente segura ella. No, sí, lo que pasa es que mi mamá tiene el supercuatro. Oh, sí, ya el hueso no pega rápidamente. Ya, entonces, haz de cuenta que ahora en agosto, no te estoy mintiendo, fue el año. El año pasado, pues se nos quebró. ¿Esta? El año pasado. Y esa quebradura duró casi siete meses para que se pueda, si no puede caminar bien. Stop it. No, no, no. No. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Ok. Ahí está gente en el carro. Entonces, haz de cuenta que. Que no quedó bien. No quedó bien. No, y ahora en agosto del año pasado, se nos cayó y se quebró la mano. Pero, ¿por qué? Pues, porque ella le daba mareos. Oh, le dan mareos. Ajá. Ah. Pero, ¿y qué? Se quebró de su manita. ¿Y por qué no agarraba un bastón? Con el bastón. Se cayó con el bastón. Se fue para atrás. Ah, sí. Entonces, al quererse sostenerse, se quebró su mano izquierda. Sí. Y les quedó. Lo que pasa que ya a esa edad. No, pero si mi mamá tiene esa edad, pero camina bien derechita. Sí. Es que mi mamá está bien corriosa. Sí, ella trae quebrado un de este, pero se lo quebró más joven. Ajá. Cuando se tenía 70. Ajá. Pero sí. Sí se balancea. De todos modos. No, aparte que mi mamá tiene cáncer, tiene... Este... De Betis no, pero tiene alta presión. Tiene tantas complicaciones. Sí, pero mira, no se deja. Ah, no. Lala, hola, Lalita. No. Oye, ¿tienes otro niño, no? No, es nada más unos dos. Tres niñas y otros dos. Ok. No, no. No, no. No, no. No. No, no. Sí. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Sí. 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 Hay. Sí. Ay, pita. No, Lidia. No. Me vienen los niños. Ah, no. ¿Sabes de qué gusto? Sí, pero a él no me gusta. ¿Qué te puso tus uñas? Una amiga. ¿Cuánto cobrás? Me cobró 60. ¿Te cobró 60? Sí, me cobró 45 por esas. Está bien. ¿Quién te las hizo? Una señora ya va en roberto. Pues es que la realidad me cobró menos, pero... No, a esa señora le ponen a mis hijas unas extras grandes. Por 60 dólares, le hacen los trabajos. Sí. Está bien. Para dos centímetros, yo puedo... Ponte a la derecha. ¿Quieres ir a comer? Tiene aquí mi presencia. Así. De aquí no lo puedo hacer cuadro. ¿Ya ves cómo tiene? Sí, tiene. ¿Quién llegó? Este. Allá viene. Este. Justin. Quedaste bien bello. Sí, 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 sí. Vaya, sí. No, no, no. Aquí, así. Aquí, sí. Aquí, sí. Aquí. Aquí. Otra vez sale por ahí. A ver. Quedaste bien bello. Está frío. Ya. Vamos a caer. Ya. Ya, hijo. Fíjate. Ay, yo veo. Ay. Ok, bien. Sí, sí. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Que no quiere que pueda subirse al mancito. Ay, estás bien grandote y no vas a poder subir. Qué barbarita. ¿Me vas a llevar mi sticker? ¿Me vas a llevar mi sticker? ¡Au! Ahora se viene en short Sexy Sexy, sexy Este niño, ¿qué quiere que le corten los ojos? ¿Qué quiere que le corten los ojos? Yo creo que él sí cortito de arriba Porque es que él tiene como el pelo Y de debajo cortito también Si, cortito Este tiene pelo rarizo, como el chino Alegrado No, 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 no! No, 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 no deje las buenas No te muevas porque me llevo la oreja. No te muevas porque me llevo la oreja. Hola. Bien, mira tu cabeza. Gacha la cabeza. Gacha la cabeza. Ven. 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 No seas escandaloso. Espérate, espérate. Espérate. Espérate, espérate. Ven, ayúdale a tu abuelita. Si, dime a tu abuelita. Agua que te metre. Vib, te muevas la enciaura. ¿Está bien? ¡Vamos! 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 ¡Hola! ¡Tome asiento de baño! ¡Ahorita se lo corto! ¡Colombia! 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 ¡Mam! ¡Así le llevo! ¡Miren! ¡Sállate por favor! ¡Era quien sacó el platicador a ti! ¡Ay sí! ¡A ti sacó! ¡Ay! ¡Tú lo callas! ¡Este hace que el otro se mueva en lugar trasquilado en perro! ¡Vean! ¡Aquí este niño se mueve mucho! ¡Sí! ¡Ya le va muy bien! ¡No te muevas! ¡No! ¡Te lo voy a dejar todo trasquilado si te mueves! ¡Mais! ¡Gayden! ¡Se hable de conseguir! ¡No! ¡No, esto es! ¡Era que funciona! ¡Vamos a emplear! hoy empiezo como crespo y no es elvis 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 No, no te muevas. ¡Ay! ¡Ay, por favor que me llevo tu oreja! ¡Ay, por favor! ¡Ay, por favor! ¡Ay! ¡No te muevas! ¡Sí! ¡Ay, ya viene doña Mari! ¡Au, au, au! ¡Te mueves tú mucho, eh! A ver Esta máquina cortó Corta Cuidado Jaden No te muevas Es que eres bien listo ¿Quién? Este Se hace que no hable español y que no entiende Pero sí sabe ¿Sabes español? Sí Ah, dice que sí No, ¿cuánto me sale pintando el pelo? Ay, mija, tú no creo que alcances para pintarte Oye No, ahorita Te voy a decir como le dijeron a una señora Ajá Es muy caro para ti Sí Fíjate que es que la vieron bien jodidona Y no se daban cuenta que la señora tenía dinero Pero es sencilla, humilde, ¿verdad? Como yo Ajá Y sí, me estaba diciendo precisamente el día de hora Sí Sí Pero no está haciendo nada ¿Cómo lo quieres? Como se lo veas, mejor tú No, es que es el gusto tuyo después Eso no te pago No, 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 no Es que es mejor ¿Un solo color o...? ¡Oh, la de mi pelo! ¿Es que estás dando de niño? Ay Ah, lo quiero rojo Ah, sí Hola ¿Qué haciendo viejas? Qué milagro Qué milagro, yes Es un milagro, mujer Ay Ya me muría por ti ¿A poco estabas...? Ay, yo digo Ay, ¿a poco te estabas mala? ¿Qué iba a decir? No, no, mala ¿Eh? No, mala, apasionada ¿A poco? ¿Y eso? Es porque te echó menos Dios de mi vida ¿Me entiendes? ¿Me entiendes? Con las alas volando Con las alas volando Y cómo me da risa Con todas las fregaderas Que sales tú en Facebook Ay Ay, no, cállate Hijo, la mañana Y que esta mujer no tiene madre Yo me divierto Esta mujer no tiene madre Mira lo que fui a hacer ¿Qué? Fui y compré todo Para pintarme el cabello Ajá ¿Pero qué? Y me salió más caro Fui y compré todo Todo para pintarme el cabello Sí Y me lo pinté yo Pero yo Y yo estaba soltándose Como chicle Pero es que solo A ti se te ocurre Y estaba soltándose todo Como chicle Ahora vengo a que me pelones Y a 30 recibo Y todo lo que gaste Ay, no Sale más barato Sale más barato Para pagarte a ti Que será el desmadre Mucha gente cree que Que se van a ahorrar No, no se ahorran Y tú estás regalando el trabajo Lo estás regalando, de verdad Sí Sí, nada más que lo vas a subir Ya lo voy a subir Porque está muy caro el material Ya lo voy a subir Está bien caro el material Yo fui y compré todo Está bien caro el hombre Bien caro el material Ahora se mira más pelón Ya mi amor Ya Una, dos, tres Se mira más pelón ahora ¿Dónde se mira más pelón? Pues acá Oh Ah, es que la muchacha de ahí Ya Ya cuiteó Que el almanaque también era de él Sí Véngase doña Que el almanaque también era de él Uy Y también vengo a pagarte Vengo a pagarte también Cuéntame, dame chance Ven, siéntate aquí Hoy ya fui Sí, sabía No, se están moviendo Y me muero Ahí De la otra vez Tú no fías Oye, si la otra vez Me hiciste las mesas Y tú no ibas a andar guiando Y yo no te pague Ay, tú no te pague Y Ah, déjeme bajar la silla Está muy alta Vengo a pagarte Está muy bien Bueno Tiene un brinco No tenga miedo Pégame un brinco Ya Tú, ¿por qué puedes? Ella no puede Sí puede No ves que se cayó No, pero sí puede Todos Todo es mental Oiga Todo es mental ¿Quiere que le lea la mano? Si no está sorda No está sorda Cinco dólares por leer la mano No, es que ella Ella está muy triste Está muy triste Sí está triste Sí está Sí Emocionalmente Está triste Mira, mami ¿Cómo hace, verdad? Dice que así Más o menos Un poquito más largo No, pues si quiere Echalo pinto igual Ay, ya Casi lo trae igual A ver cómo es A ver si me gusta A ver si me gusta A ver si me gusta No, pues es que Tú eres chino No, pues es que tú eres chino No, guiarte Que sea chino No, guiarte Que sea chino No, guiarte No, ya Yo no Yo no Pero si hay muchas Que creen que Están dando latas Ya porque están en edad Pero no es verdad No es verdad Es que ella se cayó En un partido de fútbol Pero ganó Ay, tiene bien delgadito El cabello Ay, sí ¿Verdad que sí? Toma pastilla Mucha Sí, se hace Delgadito Necesita salir más Para que se despegó Y hacerse las uñas Hacerse las uñas Hacerse las Un pedicure Un manicure Ay, te relaja Sí, todo eso Va a ver que se limpia Yo necesito que me hagan Un masaje del cuerpo completo Ahorita te busco un masajista No, ya lo tengo Anda Ya lo tengo Y te voy a dejar un encargo Tú primero le dices Que primero me conociste a mí Porque no es otro Nosotros no es uno Para mi hermana No Te dijo que no Te voy a dejar Sí Sí Ah, bueno Deja Eso deja 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 El otro Vente Le corté El cabello Usted ¿Verdad doña? Sí ¿Cómo? Exacto Ya llovió Yo tengo vitaminas Todo lo que agarro Crece Que todo lo que agarro Crece Ah, sí Mira los huecos míos Ay, bien grandotes Está bien así ¿O más corto? Ah A ver Déjame Déjame Le muestro Para que usted Me diga ¿Tiene capa Jessica? Sí Escapa De lo largo No, mira bien Ah, no mira bien Ah, ve Espérame Mira Así de largo Así de largo Yo lo miro un poquito Todavía Lardito Poquitito ¿Verdad? Ok ¿Y me decías el pelo entonces? Ay, mica Si lo quieres Un rojo Mom All the chips Where's my chips? I don't know In the car Ok Mira Te cobro sin cesar Ok ¿No suena bien? Sí, me da mucho No suena bien Tiene un regadito que tiene el cabello bonito, pero tiene el cabello bonito. Hay una manita que se lo quieren hacer así, que de este color, y otra se los quitan, y otra se los quitan en la casa, y al último se la vienen dejando con apoyo de con azúcar. Mami, ¿de enfrente así está bien, doña? Mami, ¿de enfrente así está bien? 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 No. No. Ah, sí. Es que, primero vine. Primero vine, nomás que como, era la hora de no. Yo no había pasado nada. Y luego, es que. Y luego, que abren la botella. A ver. ¿Está andado? Sí, es que está. No, también te quiero traer a mí. Gracias. Thank you. Pasa, hija. Claro, mamá. Tiene muy bonita. Ay, es que hago ejercicio. Ay, no. No, no hago ejercicio. De veras. No, ya. El músculo. Ya es de familia. El músculo. Ya es de familia, las tengo bien marcadas. Eso también es de familia. Eso. Gracias. Gracias a usted, doña. Muy amable. Sí, que les vaya muy bien. Gracias. Ahora vino enseñando pierna, puro músculo. Para la envidia, nomás. Como me puse a dieta, estoy bajando. Ay, no. Me pongo, me vengo con. Sí. Sí. Como quieres, gracias. Te amo si no te sigo. Dice, que para ir al café. ¿Qué era? Hola, ¿cuál es el segundo? No me apures. ¿Eh? No me apures. ¿Qué es eso? Que no te apures. A ver. Ok. Ok. Que no me apures. Tú también, chiquita. Estés bien. Y luego de ellos, te arreglo aquí. Acabo. ¿Quién te espera en tu casa, mujer? Ni marido tienes. No más. A mi nieto le dije ahorita, le dije yo, oye, ¿quieres comer algo? Dijo, no. Dije, bueno, pues, ya me voy yo. Ya me voy yo. Sí, de hecho, ¿me voy a comer algo? Dijo, no. Dije, ¿quieres que te traigo algo? No. Dije, bueno, pues, ya me voy a ver si voy a comer yo o qué hago yo. Ya me vine hasta acá. Oh, sí. Ajá. Yo no más que ando pensando en comer. Es que te voy, nada más piensan en comer, ¿verdad que sí? Sí, yo no más ando pensando en comer. A ver qué voy a comer. ¿Quién anda pensando? Tú. Eh, yo. A ver qué me voy a echar a la boca. ¿A poco? Sí, sí tienen ese pensamiento. ¿Sí? Ay, no. Tú no, no. No. Yo como sin hambre. Y cuando estoy comiendo me da hambre. ¿Me entiendes? Sí. Ay, no, no. Como que se me abre el apetito. Y, este, me dije, no. No, 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 no hice el apetito. Dije, no, me voy a ir hasta allá. Dije, no, me voy a ir hasta allá. Dije, no, pensando en comer. Ajá. ¿Qué andabas haciendo allá? Pues fui a buscar este, esta japonesa que hace seis años que me dicen las uñas. Bien ocupada, chicas. Bien ocupada, sorry. Que me dice Pedicure y Medi-Pure con ella. ¿Cómo sí? Pues no, no la encontré y no me agarró el granizo, el agua, el raraparón y todo eso. Y me agarró el granizo. Oye, ¿van muy lejos? Es que me gustó una vez que venía de Greenville. Ajá. Llegué ahí de pasar y me gustó como, como me las hizo. Las, las uñas y los pies me gustó mucho. Y me duraron, oye, la tinta me duró mucho y muy bien todo. Y luego dije, no, dije. ¿Cuánto pagaste? Pagué a, ¿qué era lo que pagué? Veinte, veinte por las uñas y veinte por los días. Ah, no, pues está bien. Y luego entonces, este, luego hace seis años. Y luego, este, dije, bueno, ir hasta allá. No, hasta ahí va para allá. Y, 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 y no la llegué, no la llegué. Dice, pues, ¿de dónde? Pues, yo creo que me tengo que ir hasta ahí. No, no me voy a ir hasta allá. No fuiste eso. No, no, me rendé. Y luego, me agarró el, el, el granizo y todo. Ahí lo hicieron. Ah, anda, ¿a poco? Sí. Feo, para allá estuvo. Sí, me agarró el granizo y el agua y todo. Pero, ¿qué? Y lámparos y todo y no, y no miraba. ¿No mirabas? Pues, yo estaba todo pegando bien feo en el wicho y venía por el 30. Ay, Dios mío. Me tuve que bajar. Oye, ¿traes alergia en tu cara o qué traes? No, me eché Hair Remover. ¿Qué es eso? Para quitar todo el cabello. Me eché la crema esta que te quita todo el cabello. ¿Te dejó bien marcada tu cara? Me la deja colorada. Sí. Me la quema. Ay, no. Es que me lo he hecho el Hair Remover por toda la cara me lo he hecho. Pero si te hace daño. Tengo mucho reo. Pero te hace daño eso. Y, y no, dije, no. Esa crema ahorita me la he hecho por toda la cara y ahorita. Y no alcanzo a sacar todos los perros que tengo. ¿Te hubieras echado miel? Y, y me eché. De abejas muy buenas. Me eché vaselina. Sí. Y, y luego, no, ya para, ya para mañana se me quita. ¿Qué? Nomás ahorita porque apenas lo hice, lo hice todo ahora. Y, y, y ya para mañana se me quita este. Esto no salve la cara. Ya para mañana se me quita. Es que me hice todo ahora. A todo me hice ahora. Me piste el cabello. Me eché en la cara. Ajá. No más que no me voy para abajo porque no es tanto. Ay, ay Dios de mi vida. No alcanzo allá. No tuviera pelón ahorita también. Ajá, ajá, ajá. A poco no alcanzas. No alcanzo la panza, no me deja. Sí te crees. Este batallo mucho, tengo que detener la panza y no torcerme y estirar la boca. Pues al menos que agarres el de este del, 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 del Es de, es que, ya dicen los doctores que es el caigo, ya me calcé el caigo. ¿Tienes la tiroides? Sí. Sí. Pero de engordar. Sí, hay gente que tiene. Me pongo grandote y no me pongo chiquita, y no me pongo grandote y no me pongo chiquita. No, no, no. Tengo vestido de diferentes tallas porque ya no sé ni cuando va a quedar uno y cuando va a quedar el otro y así. Ya no sabes, duda. No. Y por eso tengo de diferentes tallas, los vestidos, para ver cuándo va a entrar. Y no, no me gusta el pantalón porque no, 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 no. Qué ridículo. Bueno, tú te vas bien con malla. Compré unos pantalones. Con malla, pero con blusón. Sí. Y pues este. Compré unos pantalones bien bonitos y no me gusta como me miro con ellos. Ahí están nuevecitos porque no me gusta como me miro con ellos. Ay, siempre que vengo salgo en el Facebook, ¿verdad? Sí, no. Ya toda la gente te dice. Oye, mija, ya te puse una capa. ¿Qué le hiciste? Ay, chico, ¿yo la traía puesta? Pues no sé tú. Te la quitaste. Allá está una en el, en el, en el, allá en el fin también. No, no te muevas, quédate así. Allá quedó en el bar. Deja pago el sal ya porque viene gente y no quiero, porque voy a poder el sal. Allá está una en el fin. Ah, lo mejor ahí sí. Allá en el fin está una y ahí está otra. Pues voy a usar esta. Melani, búscala. Melani está. No, ella está con el ojo pelón. No, a ellos ya no les gusta eso. Ellos ya son de Instagram. Ya puro mudrero. ¿Por qué? Yo que puse puras oraciones. Fíjate, déjate, te voy a decir algo. Fíjate, ayer estaba viendo un video de una muchacha, que no sé de qué país sean, ¿verdad? Pero yo creo que son países de Guatemala esas, esas muchachitas. Estaban dos muchachas, este, predicando, no predicando, estaban orando. Sí. Pero ellas hablaban en lengua. Sí. Hay gente inmunda que no sabe qué es ese lenguaje, ¿me entiendes? No sabe y se burla de las personas, ¿verdad? Yo como estoy, yo como vengo de una persona religiosa, cristiana, dice, dice mi mamá que Dios es cuando la gente habla en lenguas. Solo Dios entiende. Solo Dios entiende lo que está hablando. Y... Se te hace la lengua. A mí se me pasó esto con Dios en prisión. Que fui a meter. Es porque están recibiendo el Espíritu, dice. Sí. ¿Entiendes? Y ellos a través de esas, esas palabras las están, lo están hablando, ¿verdad? Pero es, es el Espíritu Santo. Oye, pero en ese... No más Dios y esa persona van a entender. Ay, no, fíjate que ahí estaban unos burlándose, poniendo comentarios de burla. Ya cálmese, señora, qué ridiculeces hace esto y lo otro. Pero es que no conocen más que nada. ¿Me entiendes? Y... Yo no pongo nada. El demonio va a existir. El demonio es todo el tipo va a existir de esa manera. Lo que pasa es que hay, hay veces que... Hay veces que no todo, no a todas las personas que hablan en lenguas, hablan lo mismo. ¿Me entiendes? Nadie se puede entender. Nadie se puede entender. Ni ellos mismos se entienden. Ni ellos mismos terminando la oración saben. No saben qué dijeron. Nada más, dice, sentí una gran emoción y... Es que lo que por eso fue lo que hizo Dios, que dijo, cuando estaba batallando con toda la gente, de que nadie se entendía, ni nadie nada, dijo, ahora lo que voy a hacer, voy a cambiarle la lengua a cada quien. Para que no se destruyan. Sí. Para que no se destruyan en Tessi. Y eso es... Porque ahí estaban de acuerdo y pura averiguada, pura peleadera. Sí, y sí es cierto. Y mejor dijo, no, mejor no le voy a cambiar la lengua a cada quien. Y así el que quiera aprender, aprende y el que no, no. El que quiera aprender, aprende y el que quiera. Exactamente. Porque solo hay solo Dios, un solo Dios no más hay. Y debe de ser una sola iglesia. Y un solo Dios no más hay. Solo que no le hace quien sea, es el mismo Dios. No le hace a qué religión vayas. No le hace. Es el mismo Dios. O el patecostal, o el que sea. Es el mismo Dios el que le está salvando. Es al mismo Dios. Y las personas esas que estaban burlándose. Bueno, es que hay muchas personas que se burlan. Es que no conocen a Dios. No lo conocen. ¿Verdad? Si lo conocieran, no se burlaran. Pero a medio de eso, van a agarrar sus chicotazos por eso. Por ver eso eso, les va a contar muy caro en carne propia. Y van a entender. Y antes de morir, y antes de morir, van a tener la necesidad de humillarse. Porque sí, porque en carne propia se paga todo. Todo lo que hace uno en este mundo, lo paga uno en carne propia. ¿Verdad que sí? Sí. Y todo el mal que hace uno en este mundo, todos los malos que hace, tarde que temprano lo tiene que pagar uno. Se arrepiente uno, pero no volverlo a hacer. Un arrepentimiento quiere decir que no lo vas a volver a hacer. Pero si te arrepientes y lo vuelves a hacer, no valió de nada. Pecastes mucho más. Pecastes mucho más porque... Ah, yo le digo a Dios que me encantan los hombres. Pues a quién no. Yo sí. Yo cuando voy manejando, voy rezando o algo le... Ay, Dios mío. O no, pero este va a traer uno que te convenga a ti, no cualquiera. Yo le digo, ay, Dios mío. No me pongas donde hay porque yo soy una pecadora. Pero yo lo estoy reconociendo. Quién no es hasta con pensamiento. Verá. Todos nos vemos perfectos. Hasta con pensamiento pegamos, pecamos. Hasta con ver a una persona. Mira. Reciar a una persona. Ese viene en short y ya le estoy viendo las piernas. Lo bueno, lo bueno que no habla español porque si hablara me entendiera. No, y si habla no va a decir. No, no habla. Ah. Verá, no. Ni el otro tampoco. Ah, el otro tampoco. Aunque dice que entiende, pero no entiende. Verá. No, creo que sí. ¿Cómo se llama? ¿Deño? Sí, deño. No. Sí, deño. ¿Verdad? Your name? Do you understand Spanish? Hold on a minute. I'm wearing it. Yeah. No. No sabe. Porque él voltea y unas cuantas palabras, and then he'll put it together and then more or less he'll figure it out. Yeah, that's what I do. Yes, 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 that's what my grandson does. That's his only thing where she's English, but I always talk to him in Spanish. And then now that he's 19 years old, he's 19 years old now, he gets left. You know, you're not talking the French Spanish, you're talking the slag Spanish. I said, you're learning the other Spanish. No. I talk the slag Spanish, so you better listen to what I say. And then you can know what I'm saying, but if you're trying to learn the perfect Spanish, no, you're not going to get nowhere to land. No. No. Because this is slag Spanish. And now he's learning it, but then he goes to me and he says, okay, when I say, right, what does this mean? And then I tell him. And that's how he's speaking up his Spanish. It's our language. Not the perfect one. Not the one you're learning. That's funny, my grandpa was from Bolivia, and my grandma's from Mexico. So they'd speak two different dialects, traditional Spanish and Brazilian Spanish. And they would go back and forth arguing. Now you don't see Ricardo is. No, and you say it like this. No, you say it like this. Just go ahead and add it. Eso, eso es más gringo. When I was a little girl, I only spoke Spanish. My grandpa was talking Spanish. But it got to the point where my mom, she's white. And she said, Daniel, where's your nose? Where's your ears? I just look at her. I didn't know what she was saying. And then my parents, they split. I live with my mom. Ay, bien tarde. Voy a acabar contigo, hija. Ok. ¿Qué? No, yo no te... Ah, sí. Tú llegaste bien tarde. Yo por no... Yo por... ¿Cómo te dicen? Por atenderte. Te dije, vente a las tres. Ajá. ¿Cómo se está más cara la gasolina? Está más cara los dos es de cerveza y alguna se los compra. Bueno, no sé por qué más vamos. Pero ya, fíjate. Es verdad, my friends, I found... I was talking to a doctor in Spanish. I found a doctor in Spanish, a doctor in Spanish, a doctor in Spanish, a doctor in Spanish, and I was talking to them in Spanish. And then he looked at me, he said, they don't know Spanish, I said, they do know Spanish. They do know Spanish, and they're going to learn it because I'm not going to talk English to them. And they better learn it just like pointing at them and telling them what they do wrong. When they do wrong, I pointed right to them there that they did wrong in Spanish. So they know both. I said, they're smarter because dogs are smart. They learn any language you talk about. They don't learn, like, why are you yelling me in this language? Oh, that's the menu, because I better start building that. And I'm not, you know, I go high-pitched. And when I'm angry, woof-woo, woof-woo, woof-woo. A lot of them adults. Oh, man. Like yesterday, that's what I was going to tell Naomi, I went yesterday looking for pedicure and manicure. And then I got caught in the hail and rain and all that. And then I was in Royce City. And then I said, well, probably that place is farther down in the face. So in Royce City, that's where I got caught with the hail, water, and lightning and all that. And I was driving on 30th of exit. And when I exit, then I went around the corner because I couldn't seem to park somewhere. And so the weather was a little bit better and better. So I see these pampered feet, you know, and I stop there, you know, in Royce City. Man, I think the shame, wang, 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 wang. Y para allá se cayó más. Uh-huh. Para allá fue lo bueno. You know, the shame, wang, 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 that's how they stop. Shame, wang, 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 wang. And I say, chinga tú, chinga tú, chinga tú. And then people cry, you say, stop your shit. And then she looked at me. I said, don't be talking to me, chinga, wang, wang, wang. I chinga you. I chinga you. And then I said, I want to cry to you. Don't cry to say, you know, they're going to sit you down. Not give you prices. Yeah. And then I said, no, 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 no. Chinga, sit down right here. And he started listening to me. And then the other one was looking, you know, chinga, wang, 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 chinga, wang, wang, chinga, wang, 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 wang. Talking about each other. And then I said, are you all going to talk about each other or are you going to... Ay, Dios de mi vida. Mucho, mucho cabello, amiga. And then, uh... No, no tengo nada. And then, uh... Eh. One of them that knows very English. Verdad que sí. But once you want to cry to you, I'm not going to be sitting down and sit down and then... And then you do everything and then you hear the cry to me. No, I'm not that kind of a person. So you tell me the cry to you, what you do and how much you do. Eh, te preocupaban mucho. Mucho, mucho. And if you want things, it's so much, if you want things, it's so much that I want that. ¿Verdad? Then when she takes me down, you know, you know, I'm not at it here. Yeah. She just lovers for me like nothing. ¿Verdad? Uh, I mean, she was... Tuviste mucha ansiedad, ¿verdad? Yo no. And then... Yo me la pasaba. I looked at her and I said... Me la pasaba. And then, she don't even want to clip my... Comiendo. She goes like this, barely keep up. Okay. And then, she don't want to peel my skin out. You know, she just barely, you know, going like this, like... And then, I looked at her and I said, look, I want my... You see my nails on my hands? That's how short I want them in my toes. Okay? You understand what I'm saying? No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. And then, I said, understand me or I'll get out of here. And then, I'm not a nice baby. I said, you see my nails on my fingers? Then, I will go on down there. I don't want to be, I don't want to know, I don't want to be scratching my skin. I don't want flaws that I have to know. And then, so... Well, she can get a few short because you're going to remember me, you know, I won't leave. Las voy a dejar chiquillas. Al ratito les enseño como quedo el cabello. Margarita, igual, igual Margarita, hay bastante aluminio, lo que pasa que a mí me, ella tiene mucho cabello. Tatiana, porque así lo quiere, ya me voy chiquillas, luego nos vemos, está muy hot mi teléfono.